Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo unboxing y hoy tengo que presentaros algo muy especial Ya estoy viendo el cartelito de Jin, y bueno, ya lo estoy viendo, Alucard de Castlevania Symphony of the Night Una resina que tenía encargada desde hace unos 6 meses, que gracias a Kurogami he conseguido, vale? Así que vamos a ir gozando, vamos a ir abriendo esto, bueno, primer corte, ya estáis viendo que hay otra caja en su interior Voy a ir dando cortes para que esto se haga un poquito más ameno, pero que a la vez, vale, vayáis también pues viendo todo lo que hay en su interior Segunda caja, como podéis ver, el packaging viene perfecto, muy muy bien protegido todo, y eso es algo siempre que se agradece Vale, segunda caja fuera, vamos a ir abriendo, comentaros que, bueno, tampoco hace falta que os lo comente La resina es de Fear for Figure, vale? Que tengo ya varias, sobre todo de Sonic, tengo prácticamente todas las que han sacado Y bueno, Alucard tenía que tenerlas sí o sí, ya que bueno, Symphony of the Night es uno de mis juegos favoritos En un top 10 diría que está en él, vale? En mi top 10 de juegos de toda la historia Así que bueno, let's go! Vamos a ir abriendo esto, que como ya podéis observar, el cuidado al empaquetarlo todo es de una... es magistral, vale? Oh, oh, hoy lo que estoy viendo aquí, hoy lo que estoy viendo aquí Castlevania o Castlevania, podéis llamarlo como queráis, Symphony of the Night Caja afuera, aquí tenéis, pues bueno, un primer plano de ahora sí que sí De esta impresionante caja que contiene al señor Alucard Probad a decir Alucard al revés, verás lo que os sale Bueno, espectacular Wow, es que los detalles y todavía, o sea, la figura está dentro, vale? La figura está dentro Ahora se viene, se viene lo bueno Como estaba comentando gente, para mí Symphony of the Night es un juego muy especial Un juego increíble además, ya no que sea especial, sino que es que el juego es increíble Y está, si tendría, si tengo que elegir un top 10 de juegos de toda la historia Mis juegos favoritos de toda la historia Symphony estaría en él, sin duda, vale? Sin duda Así que, bueno, estoy viendo la caja majestuosa Número, el número 426 Y aún hay más, eh, aún hay más Bueno, aquí tenemos un poco de publicidad, de otras figuras, de la marca, vale? De FIFA Figure Tenemos ahí a Spike, tenemos, bueno, a Okami, a Materatsu Vamos a ver Ojo, eh, ojo a esto, ojo, eh, ojo que se viene, que se viene ¿Estáis preparados? Bueno, bueno, bueno Ahí estamos, fijaos La tarjeta de autenticidad Muy típico con todas las resinas, como cosa lógica Con casi todas las resinas que se precien Vamos a sacarla de aquí Y os la enseño un poquito Más al detalle esta tarjeta La caja increíble, eh Fijaos el relieve de las letras Y aquí, la tarjetita Muy, muy guapa Bueno, chicos Vamos a abrir a la bestia En total, la resina son unos 10 kilos 9, 10 kilos Aquí la peana Este es lo que más pesa, por cierto Las peanas, en las figuras, es de lo que más pesa que estamos La número 426 Bueno, 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 bueno Es que la textura, todo esto es increíble Lo que es la peana Y ahora, pues bueno Los accesorios Que tampoco son pocos Aquí tenemos la espada O el estoque Con la mano del señor Alucard Esto mola mucho, ¿no? Cuando empiezas a ver Un montón de accesorios y tal Y luego cuando lo montas todo Queda tan jodidamente épico Que dices Vale 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 brazo Ahí está Cortamos Tenemos el brazo por aquí Imantado, ¿vale? Porque esto va Va imantado A la figura No hay que No hay ningún tipo O sea No hay que hacer presión Ni nada Vale Va con un imán Y ojo 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 Que se viene lo gordo Se viene lo gordo Os digo una cosa Tener esto en las manos Al cogerlo así por primera vez Es increíble La sensación Os lo digo de verdad Si habéis tenido alguna resina En vuestro poder O habéis hecho algún unboxing O abriéndola simplemente De forma normal y corriente La protección que lleva El tacto y demás El peso Porque pesa muchísimo Es una sensación Es una sensación Única Diría yo ¿Vale? Una sensación Única Vamos a ver Que este se resiste Tiene protecciones Por todas partes ¿Eh? Pero por todas partes Bueno Voy a pegaros otro corte aquí Y la vamos a ver Ya montada ¿Vale? Para que no Para que no tengáis Que esperar más Bueno chicos Pues ya estaría Pues ya estaría Ya tenemos aquí Al señor Señor Alucard En todo su Esplendor Ficado en la ropa ¿Vale? Los detalles de la ropa Tiene partes móviles Como la cadena El brillo Son las botas ¿Vale? El brillo en las botas El tema de la textura Es alucinante Es increíble De verdad os lo digo Es una auténtica pasada Bueno chicos Os voy a dejar aquí Con unos primeros planos La cara Es que la cara Tío Wow Incluso con las ojeras Es brutal Es brutal Menudo vampiro Fijaos también por dentro ¿Vale? Y por dentro de la capa Los detalles por dentro de la capa Es alucinante La capa Bueno y la ropa Por dentro de la ropa Esa textura No ese relieve que tiene Increíble Voy a dejar aquí Con unos planos Y bueno como siempre Espero que hayáis disfrutado Voy a dejar un buen like Y nos vemos Muy pronto En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!